El que aparece de fondo es Salazar, la bocha que también ha sacado el okero, después de un buen remate de este lateral. Nacif la mete, recupera y sale jugando el jugador Salazar, toca en corto, se equivoca el 7, devuelve de cabeza Salazar. Enredo, toque atrás, muy bien, gracias. Tocando ahora para Salazar, envío llovido, Averconsolo por el segundo palo, la bajó bien. Pasó de mayo, Tolosa la mete, quedó bollando en el área, la terminaba sacando Salazar. Recupera Medina, el cambio de Tolosa, la va a buscar Arce, a ver si puede ganar el chiquitín. Cubre bien Salazar, atento el 4, llegó bien, Ferraris, pelota para Estable, el centro llovido, Arce que quiere. Se impone Salazar, pelea Tolosa, le va quedando con Icelli, no puede el 14. El que sí puede es Portolapegue, que se le entrega para que eche sus alas a volar a Salazar. El envío que va metiendo Salazar, ¡qué buen centro! Buena rosca, buen cabezazo, abajo, inatajable para Monchor. Viene el balón arriba, va devolviendo Salazar, la balón arriba, va Salazar que viene ganando. Va corriendo Bonano, va corriendo con él en la marca, allí Salazar, lo tira contra un costado, le gana la posición y es lateral. Se viene Díaz, la quiere meter en profundidad, buena devolución allí en el fondo del jugador Salazar. Ya repuso Córdoba, Toledo contra Suárea, corre Bonano, la asfixia Salazar, devuelve Jara. Todas las parejitas, todas, pasa Carranza, va Salazar, viene con mucha rosca, pelota de arriba. Tiene este primer tiempo ya, con 10 juega Jota, viene el centro. Mirada atenta para cambiar por la banda derecha, se desprende Salazar de primera para con Arce. Una de las últimas que puede ser de primer tiempo para Jota, devuelve Salazar, va llegando a llenero. Tiene terreno y pelotar, se lo acompaña, se desprende Salazar, viene el balón para el número 4, le queda atrás. Va a encarar la marca de Mariano Díaz, da una mano Bonano a la marca. Salazar de la marca de Incorvalia, gana este. Lo venía tomando hasta Mirano. Le da la ventaja a Salazar que juega de primera. Pijalba que le baja de cabeza, llega hasta Mirano. Es buena la del gordo, pero termina rebotando en Salazar que dice, salgamos. Allí va Mijalba, ante Salazar. Por allí va Bonano, con la marca de Salazar de espadas al arco. Trata de girar, marca de Salazar, perro en presa. Llega Mijalba, la pone para Bonano, quiere ganar antes la pierna de Salazar. Se adelanta Luca Vicente, se la deja barrio para meter en otro centro y va despejando Salazar. Castaño que devuelve, va completando Pavón. Llega antes Salazar, le va quedando Arce. No lo vio Carranza. La vino Lucas Salazar, esto le tiene que dar tranquiliada al equipo de piso para marcar la pelota. Va cerrando Arce, llega Carranza, está activo el once. Y Santelmo también pende mucho de él. Va Salazar, levanta la cabecita, por adentro nadie. Cambio en la que está Calegari, gracias. A Torre por el costado izquierdo. Salazar va contra la marca de Vázquez. La desprendió para Pavón. Va la corrida, no puede hacer pie camino. Le da la posibilidad para que quiere Salazar. Se va adelantando D'Angelo. Arriba va llegando Jertek con lo último. Le va quedando Salazar. 42 y media de la tarde donde gana, saca chispas. Balón en el costado para Gómez, que va a encarar la marca de Salazar. Choca con este, le va quedando Arce. La gana D'Angelo, Gómez a mitad de camino. No vuelve, lo que le cuesta número tres. La metió adentro Salazar. Buena devolución para D'Angelo. Ya miró diagonal de Benedetti. Y Catanino que cierra. Salazar que va de arriba. Sigue por derecha. Amplía allí nuevamente Arce. Levanta la mirada. Se apoya el Salazar que envía centro. Con los puntos llega Moreno. Se viene de sombra por izquierda. Va pisando el área a la marca de Gertel. Le quedaba el balón atrás. Completa bien Salazar. Quedó bollando. Va completando Salazar. Y la lleva por delante. Se abre sobre la derecha. Lo lleva a la rastra Kevin Maldone. Se abre, mete el centro. Benedetti habilitado. La paró, enganchó. Se acudió. Puede estar. Locanto está. Gol. Gol. Va en la búsqueda de salida Salazar. Por la banda derecha. Abre para Pavón por el costado. A lo largo para Jaber con Val. Número 18. Encara pero no puede. Buen regreso de Salazar. Firme número 4. La pone para Toledo. Colomini. Quería tirar un taco, pero el taco es de Salazar. ¿Qué? Lo busco otra vez a Axel. Antes, el pecho es de Salazar y la volea. Hacia la mitad de la cancha. Cambiando de frente para Lucas Arce. Atención con esto. Peligroso para Atlanta. Viene Salazar. Salazar. Volvió y recuperó Salazar. Aquí la tiene Toledo. Salazar. Sobre la derecha Toledo. Abre sobre la derecha para Diego Salazar. Se viene Santelmo. Esto es peligroso. Abre sobre la derecha. Tocas a la derecha, va Salazar, el centro de Salazar, Clem Nicky pasó de largo. La marca de Fernández, juega Arce para Salazar, va hasta el fondo, tira el centro. Tiene que volver hacia atrás, tocando para Salazar, el cambio de frente de Salazar, bien ubicado está Carrillo, ganó Carrillo de cabeza, pelota al área. La salida con Salazar, con cara externa, le pegó Salazar, buen envío. La pelota que viene para Arce, la pisa Arce dentro de ella, tira el centro, Arce toca para Salazar, termina pegando en la humanidad de Fernández. Sale justamente con Salazar, bastante nuevo al candombero. Ha quedado mano a mano, ¿eh? Porto la pegue. Le viene quedando Salazar, va Diego. Salazar, avanza Salazar, la pelota para Benedetti, ganó el tanque. Salazar, avanza Salazar, le va a pegar Salazar finalmente de derecha. Centro de Salazar, llovido, Toledo, la rechazó Toledo. Soria jugando para Silva, Silva de Soria, es una linda jugada, toca bien el cartero. Soria, cierra Salazar, apoya atrás para el número 10, Nahuel Fernández Silva. La mete en profundidad para Corda. Contro de Salazar. Tosi por arriba. Nada, horrible. Y ahora viene la contra en la proyección Salazar con la pelota, a ver si le cambia el ritmo. Lo pide Arce, también Carranza por el medio. Salazar cambia de frente para D'Angelo. En segunda oportunidad, apoya Caligari Torri para Salazar. Aquí Salazar Diego, revienta la pelota. Soria para Benedetti. Pelota acá, que se pasa Salazar. Pasa en todo el área grande, el cabellazo de Bernardo Silva. Ahora llegas a Salazar, que se le desapita o abanegas el capitán. Ahora viene Salazar para reivindicarlo. La pelota viene para arriba, a ganar en la cobertura. Salazar. El vente lateral de Salazar. Silvia, el autor del único gol de comunicaciones. Cambio de frente de Miracle, la falda de Salazar. Cierra Salazar. Bueno, cierra la manega. Nos puede Esproa. Sí, Salazar, la mete para Benedetti, finalmente sigue en el área. Sí, Esproa, te engancha, le va a quedar el rebote. A Soria, ¿no? La cobertura es Salazar, jugando con mucha calidad para D'Angelo. Salazar, jugando con mucha calidad para D'Angelo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.